Lo acaban de escuchar El Tiempo, soy noticia. Prácticamente todo Aragón está en alerta por lluvias y tormentas y esta tarde pueden volver a ser fuertes. Hoy es día de evaluar daños en el Bajo Zinca. Sus agricultores lamentan las consecuencias de la tormenta, corta e intensa, que cayó de forma muy localizada en varias localidades de esta comarca osgense. Belverde Zinca es uno de los municipios más afectados por la piedra. Nos vamos en directo hasta allí, Marimar Viñuales. Algunos agricultores han perdido el 80% de la producción de fruta. Es el caso, por ejemplo, de este campo donde todavía no se había empezado a recoger la fruta y la piedra ha dañado a los albaricoques y nectarinas que aquí se cultivan. La tormenta de granizo ha tirado al suelo el 10% de la fruta de estos árboles y el resto, nos dice su propietario, está tan dañada que solo va a poder venderla en el mercado de zumo. Otros agricultores de las localidades de Oso de Zinca y Zaidín también han sufrido los daños del pedrisco, aunque eso si la tormenta fue tan localizada que a tan solo 200 metros de aquí encontramos campos intactos y sin rastro de pedrisco. Estando la fruta verde con estos impactos, date cuenta cómo están. Si hubiera estado la fruta para recolección, toda esta fruta estaría toda en el suelo, porque la piedra que cayó era de mucho calibre. En este campo, José ha perdido prácticamente toda la producción de nectarinas y albaricoques. Como él, hay una veintena de agricultores afectados por el granizo en Belverde Zinca. Casi el 10% de los campos en este pueblo están dañados por la piedra. Yo creo que hay una afección de entre un 60 y un 80%, dependerá de variedades, porque los árboles que son más grandes tienen menos afección y árboles pequeños como estos están prácticamente todos destrozados. En Oso de Zinca, el pedrisco ha dañado algún huerto y campos de maíz. Todo esto está afectado y el maíz vive por las hojas. Todo esto no vale absolutamente para nada. Este maíz ya no tira. Miguel Ángel iba a cosechar en agosto estas 12 hectáreas. Yo ahora iba a hacer otra segunda cosecha y ya me ha quitado las ganas, porque estoy viendo que esto no va a haber nada, por esto no nada. Por esto es para picarlo, digamos. Esto lo tengo que picar. Esto ya no va a la cosecha. La granizada, dicen quienes la presenciaron, fue corta, pero con gran virulencia. Va trabajando aquí en cinco minutos y toro blanco, toro, acá es todo muy fuerte. Y piedras gordas, piedras bastante gordas. La tormenta descargó en los cultivos cercanos al canal de Zaidín. A tan solo 200 metros de esta zona, los campos están así, preparados para la recolección y sin rastro de granizo.